ah pero listo ¡Pinch! Los atrofaron los militares. ¡Bembé! ¿Por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? La especulación es una pérdida de tiempo. Hay el tiempo, cinerón. Ocupete del asunto cuanto antes, Rojas. Rafael debe estar por ahí. Ese debe ser Rafael. ¡Ataque, Bumbo! ¡Bumbo! ¡Ves! ¡Anda! Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Aún quedan rehenes por rescatar! ¡Bumbo! ¡No se ha cargado a todos, eh! ¡De puta madre! ¡Bien! ¡Todos libres! ¡No podemos seguir aquí! ¡No! ¡Ven aquí! Gracias. ¿Te envió Bumbé? Sí. ¿Eres Rafael? Tengo los documentos. Están cerca en el camión con los clientes de Bumbé. Mejor apúrate. ¿Qué hay de ti? Regresaré a mi estudio. Tengo más arte en mente. Ven, Bumbé. Tengo a tus... clientes. También tengo los papeles de Rafael. Bien, Rojas. Asegúrate de que mi preciosa carga llegue al puerto. Sí. Está bien. A ver dónde está la cara. ¿Todos están bien? Sí. Sí. ¡Vámonos! Sí. Estoy en el camión. Mercancía. Mercancía. Es un camión lleno de gente. No, no, no. Es un camión lleno de dinero. Y dinero. Sí. ¡Ay, mira, yo estoy contento! Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!